Estamos en Medellín 14 de febrero del año 2019 Aparte de soldadura y eso doctor él cuida a mi papá por 20 años o sea, también estuvo el cuidado aparte de eso él escribió ahí porque usted cuida a mi papá por 20 años entonces también Bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Espero lograr que, primero que todo es que con la muerte de mi papá quedamos yo quedé muy, como le digo me siento como los 20 años que yo viví así todo el tiempo con él no me provoca nada nada, nada me provoca y pues uno lo extraña mucho y no es igual la vida es que es muy a mí no me da alegría nada nada me motiva listo y aparte de eso doctor pues dolores que siento en mi espalda acá en el pecho todo mi cuerpo en las pies no, en todo el cuerpo todo el cuerpo, sí ya, porque empecé a escribir pero si no hubiera podido poner dolor en todo el cuerpo exacto todo el cuerpo visión borrosa ¿qué más quiere cambiar? quiero cambiar también o sea, ser una persona que le agrae más a las a las personas a las mujeres y todo porque mi mi círculo o sea, yo como vivo solo y siempre he estado saludando no he tenido casi vivo solo sí, entonces sí o sea, como como esa seguridad seguridad para o sea, yo o sea, como cuando uno consigue una muerte como uno se siente como inseguro y le van a decir no, no entonces uno más bien no se detiene y no decir nada entonces como la inseguridad si es que fue demasiado haber vivido tanto tiempo cuidando al papá fueron 20 años que le dedicó sí, pero también Armando lo que le falta a usted es seguridad porque él también tiene salidas y todo todo el tiempo tampoco es encerrado lo que le falta a él es seguridad lo que le falta es seguridad y ustedes son cuantos hermanos somos siete hermanos también hay veces cuando voy a hablar también con tartamudea entonces como que se me va a decir algo que entonces como ya como tanto antes no era así cuando era niño si era tartamudo y lo superé después después ya de tanto tiempo ya como cosa como dificulta para uno hablar tristezas hay sí, otro miedos también rabias también culpas también los noviargos han fallado ¿por qué? han fallado porque las mujeres no se adaptan casi como el medio que uno como le digo como yo mantenía este entonces las mujeres necesitan salir y todo el asunto también necesitan el tiempo entonces también por eso y también por es que los noviargos han sido cortos entonces no no han llegado a noviargo no han pasado a ser amigobios sí, eso exactamente no he llegado a tener una novia novia tampoco es que hacemos le conseguimos novia hay que conseguir una persona para que se case lo que pasa es que él es una persona que tuvo un tiempo de rumba y de todo eso ¿ah sí? claro y aquí se me está haciendo el loco no, él tuvo su tiempo de rumba mientras mi papá no estuvo tan grave porque mi papá se agravó más como unos en el 2011 ¿no? ¿sale así en cuándo? sino que ¿sabes qué es lo que pasa? que lo que pasa con él es que ya ese tiempo de rumba pasó otro y cuando uno está en la mala y tiene un enfermo los amigos se alejan cuando usted ya no puede volver a la rumba cuando usted ya no puede estar en ese círculo y él ya no es de ese círculo a él no le gusta eso a él no le gusta la rumba no le gusta el trago porque está enfermo de su hígado también entonces ya la gente se aleja porque a la gente le gusta andar rumbeando no muy como uno que son quietos yo tengo hernia tal y tengo escoroneca ya no puede ni bailar porque les duelen las piernas por allá se fue y se quedó tías un día entonces esa es la situación a la gente no le agrada eso porque muchachas quieren el rumba y así sean esas viejas cuarentonas también les gusta todos quieren el rumba entonces ya no mueve el esqueleto ni tomo traigo tampoco no lo mueve yo tampoco lo muevo nunca lo muevo ese es el problema con este muchachón o yo entonces qué hacemos que mueve el esqueleto y se mira al espejo y dice que está viejo que está viejo el calvo viejo un gallito y yo le digo no, está bien oiga, entonces quién se lo va a aguantar esos cuarenta y un años que le faltan quién se lo va a aguantar si a los cuarenta y uno dice que ya estoy viejo ya me dicen que me parezco un viejo ya con tanta cosa amargado eso es muy amargado también y le quitamos eso sí pues se lo dejamos no, esa amargura hay que quitársela entonces está el dolor del cuerpo entonces no le dejamos nada le quitamos todo todo hay que quitárselo y si nos vuelve bien no vieron qué hacemos no, eso es menos mejor quiero ser más directo con las personas más directo de las cosas más sí bueno vamos a comenzar a ver qué pasa ¿me salgo o qué? no ok yo también voy a estar en la suya entonces pues para que vaya saliendo la mina nosotros estuvimos acá hace dos, va a ser dos años dos años ¿y para qué era que a mí se me olvida? ah, no, yo vine porque también tenía temor a la oscuridad y toda la soledad de quedarme sola en un lugar y sí me sirvió mucho con respeto a mis ojos no, no me sirvió porque igual yo tengo esa enfermedad tan crónica y no me sirvió pero pues lo otro sí me sirvió a las otras cosas sí me acuerdo que estaba con mi papá mi hermana, mi hermano un señor que no se transportaba de tiempo estamos en puga almorzando ¿ya están contentos? sí entonces siente esa alegría disfrútala ahora que están ella almorzando todos en puga disfrute ese momento gózalo y ahora que estás disfrutando ese momento ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente uno dos otro momento tres cuatro cinco cinco cuatro cinco seis 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 También estamos Otro momento Mi hermana, mi papá y yo Estamos en el bosque Vamos comiendo oleas Qué bueno ¿Estás contento? Sí Entonces sientes alegría por todas partes Disfruta esas oleas Con Arequipe Y ahora que estás allí contento Ve profundo A otro momento Uno Dos Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Un paseo hace años Estaba Estaba niño Estaba niño Es un paseo Andaba también con mi hermana Era un paseo de cuadra Es un paseo de cuadra Siempre hemos dicho que es el mejor paso que hemos tenido Es el mejor paseo que hemos tenido Entonces disfrútalo Gózalo Siente esa alegría por todos los poros Y ahora que estás feliz Y ahora que estás feliz contento por todos los poros Ve profundo A otro momento al que te lleva la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es un paseo improvisado con unos amigos Y unas amigas Un paseo con unos amigos y unas amigas Y la pasamos muy bien ese día Ah, súper, súper Súper Veo que has tenido momentos muy lindos Entonces sientes alegría por todas las venas Por todos los músculos Por todos los huesos Y ahora con esa alegría que te llena Que te cubre Que te envuelve Ve profundo a otro momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Fue para el 31 de diciembre Que todos estábamos reunidos en En la casa Mi papá y mamá Y todos mis hermanos Una reunión Alegre Ah, súper Súper Sientes alegría por todas las fibras Por todas las neuronas Y ahora con esa alegría que te llena todas las neuronas Que recorre todas las fibras Ve profundo A otro momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos 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 Tres Dos Dos Tres Tres ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué está sucediendo? Estoy recordando... Otro momento bueno fue cuando el día que me gradué, que estuve con mi papá y mamá. Estoy en el día de mi grado, están mi papá y mi mamá, y estaba muy contento yo. Pues siente esa alegría, siente ese contento por todas partes, siente ese orgullo de esa meta cumplida, lo lograste, pudiste, qué orgullo, siéntelo. Tu papá y tu mamá están orgullosos. Y voy a hablar con tu papá, permítele a tu papá que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Francisco, ¿cómo te sientes ahora con el grado de tu hijo, con ese logro que le alcanzó? ¿Qué opinas de tu hijo? Contento. Estoy contento. Entonces, dile eso a tu hijo, a Armando le va a gustar escucharlo, que estás contento por ese logro. Estoy contento. Estoy contento. Ahora, Francisco, te hago una pregunta. ¿Tu hijo, Armando, es inteligente o es tonto? Inteligente. Inteligente. Entonces, dile eso también a tu hijo, díselo. A Armando le va a gustar escucharlo. Eres inteligente. Eres inteligente. Francisco, tú que conoces a tu hijo mucho más que yo, ¿qué consejo le das hoy? Que siga adelante. Que siga adelante. Francisco, ¿Brígida también está ahí contigo? Sí. Quiero hablar con ella. Brígida, buenos días. Buenos días. ¿Qué opinas de tu hijo, Armando? Es impredecible. Es impredecible. Es impredecible. Es impredecible. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Lo logra. Hace lo que quiere. Brígida, necesitamos conseguirle a tu hijo alguna amiga. Amigos, que vuelva a ser el de antes, el rumbero, pues con responsabilidad, porque veo que tu hijo es muy inteligente, pero necesitamos, vamos, ponerle como dicen en Colombia, las pilas otra vez a tu hijo. ¿Me ayudas con eso? Sí. Hágale pues, Brígida. Cámbiale el chip a su hijo. Motívelo. Muéstrele todo lo bonito que él ha tenido en la niñez. Todos esos momentos tan felices. Y que siga para adelante. Y tú, Francisco, ¿qué consejo le das a tu hijo? Que sea fuerte y siga adelante. Que sea fuerte y siga adelante. Entonces, ayúdame con eso, Francisco. Es tu hijo y lo conoces de sobra. Retírale las tristezas a tu hijo. Ya no las necesita. Libéralo de eso. Y donde estaban las tristezas, colócale mucha alegría, positivismo, confianza, seguridad. Muéstrale a tu hijo todo lo que él ha sido capaz, lo que se propone y lo logra. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Êların. ¿Qué le estás diciendo? Postale el córido. El ajo. El ojo. El ajo. El el ajo. blackño. Paloma. Las ejercicio. que la vida hay que verla la vida hay que vivirla día a día día a día como venga como venga entonces grabarles a tu hijo muéstrale que tú no estás muerto que tú simplemente trascendiste a otra dimensión que ese cuerpo que tenías ya no hace falta muéstrale todo eso a tu hijo Armando para que disfrute esos 49 años que le faltan que sea el cuarentón más feliz de todos los cuarentones y otra cosa Francisco tu hijo me decía algo de gaguera de tartamudez pero yo veo que no hemos estado conversando normal ¿qué ocasionaba ocasionalmente temporalmente a veces eso en tu hijo? de niño eso viene de niño ¿me puedes decir qué fue lo que le sucedió a tu hijo de niño? no, no sé ¿alguien te burló de él en la escuela? muchos se burlaban muchos se burlaban entonces Francisco necesito que me ayudes a que tu hijo perdone a todos esos niñitos que se burlaban por ignorancia que no entendían que Armando estaba aprendiendo a hablar eso era todo porque el niño aprende a hablar hablando a comer comiendo a correr corriendo a nadar nadando es un aprendizaje y esos niñitos en la escuela no lo entendieron y se burlaban de tu hijo pero eso ya pasó ya tu hijo está hablando perfecto entonces retírale eso y ayúdalo a perdonar a todos esos niñitos ignorantes ignorantes ¿listo? ya otra cosa Francisco tu hijo me dijo que sentía a veces porque no es siempre tristezas ¿me ayudas a encontrar que las estaba ocasionando y retirarlas? ¿qué ponía triste a tu hijo? la soledad eso tiene solución Francisco usted lo sabe la soledad se sana se alivia con compañía es como la pobreza se alivia se sana con dinero la situación de mis hermanos como se han portado la situación de mi hermana pero ahí viene ahí viene pero necesitamos Francisco cambiarle eso a tu hijo para los 49 que le faltan esos 41 ya no los podemos cambiar pero los 49 sí entonces hagamos que tu hijo vuelva otra a salir a buscar amigos amigas de los dolores que siento retirarle esos dolores Francisco aplicarle el bálsamo mágico sanador y encuentra que estaba causando esos dolores hazle una revisión interior a tu hijo revisa el esqueleto los músculos los nervios limpia lo que haya que limpiar retira todo lo que haya que retirar une lo que haya que unir y con una escoba barre todo lo que haya que barrer que tu hijo quede como nuevo Francisco barrele todos esos dolores y aplícale el bálsamo mágico sanador en cada célula en cada nervio en los músculos en las articulaciones que tu hijo quede hoy bien embalsamiado necesitamos que tu hijo vuelva a mover el esqueleto que son 49 años Francisco que le faltan ya después de 49 años va a tener mucho tiempo para estar tieso todo lo tieso que quiere estar pero ahora no esos 49 hay que disfrutarlos cápialo el chico que quede como nuevo tu hijo limpia todo lo que haya que limpiar retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir pinta todo lo que haya que pintar mantenimiento completo ¿cómo vas Francisco? ya terminando perfecto maravilloso que quede nuevo como para estrenar ahora Gilberto retírale a tu hijo las rabias ¿para qué eso? eso es veneno eso es basura ¿hay que decir Alberto? es que he estado ocasionando la rabia en tu hijo no sé no lo sabes pero en fin bárrele ese corazón limpia todo lo que hay que limpiar retírale toda esa basura emocional porque eso es la rabia basura emocional ¿listo? ahora Gilberto bárrele también las tristezas las tristezas las tristezas es seguir apegado al pasado algo que ya se fue eso son las tristezas entonces cierra ya ese capítulo en la vida de tu hijo que cierre ya ese pasado y abra el presente que hoy comienza ¿listo? listo ahora las culpas ¿qué he estado ocasionando eso en tu hijo? no es culpable de nada él no es culpable de nada entonces retírale esa idea equivocada que tenía tu hijo fuera con eso y retírale también la amargura ¿para qué eso? más basura emocional bárrele todo eso cambio extremo que tu hijo quede hoy nuevo y enseguida vamos a ir al higado a ver que lo estaba afectando para que pidas permiso a la luz y si te autorizan también sanes a tu hijo perdón y si te油 ¿cuál? todas más ¿Cómo vas? Bien. Maravilloso, súper. ¿Cómo vas? ¿Listo? Listo. Ahora, Francisco, quiero que vayas con tu hijo a un espejo grande y muéstralo a tu hijo lo joven que él está. Muéstrale que le faltan 49 años. ¿Estás súper joven? Todo un galán. Todo un negro ardiente. Eso, Francisco, arregla a tu hijo. Hacía mucho tiempo no reía. ¿Listo? Listo. Bueno, Francisco, por el lado de tu hijo yo pienso que ya terminaste. Aquí está tu hija. ¿Le quieres mandar decir algo? ¿Le quieres mandar decir algo? ¿Qué la quiero? La quiero. La quise. La quise. ¿Y la vas a querer? Y la sigo queriendo. Y la sigo queriendo. ¿Dónde esté? Perfecto. Brígida, ¿qué le quiere mandar decir a tu hija? Mucha chica también la quiero mucho. Yo también la quiero mucho. ¿Algún día vamos a estar juntos todos? Y vamos a estar juntos todos. Brígida, tu hija, ¿es fea o es linda? Es muy bonita. Muy bonita. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Perfecto. ¿Y tú, Francisco, qué opinas? Lo mismo. Lo mismo. Bueno, Brígida y Francisco, si hay algo más para hacer por Armando, aprovechemos el tiempo. ¿Qué le quieren aconsejar? El resto ya que lo lleve tranquilo. Que no le preocupe. Que la vida es que siga adelante. Bueno. Súper. Entonces, despídanse de su hijo. Y a ti, Brígida, te va a pedir el favor de que te encargues de despertarlo. De regresarlo al presente. Lleno de amor, lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de motivación. ¿Te encargas tú, Brígida, o quieres que lo haga yo? Ahora lo hace usted. Bueno. Entonces, despídete de Armando. Armando, despídete de tu papá y tu mamá. Chao. 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 Pa mi mamá. Pa mi mamá. Lo extraño. Chao. Chao. Ahora Armando prepárate que vamos a regresar, ubícate en ese paisaje de playa de mar que tanto te gusta, mientras aspiras la energía refrescante y sanadora del mar, mientras sientes el sonido de las olas, mientras disfrutas esas gaviotas allí volando. Yo voy a contar de uno a cinco y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy felices al llegar a cinco. Uno, te sientes liviano, te sientes ligero como el primero. Dos, sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para esa vida nueva que hoy comienzas, tus últimos cuarenta y nueve. Tres, sigue regresando, te sientes liviano. Ahora retira los dolores que había en tu cuerpo. Ya no los necesitas. O los quieres guardar seis meses más. No. No, que cuente guardar. Retírelos los que hayan quedado, porque tu papá aplicó el bálsamo mágico sanador por todas partes. Siente tu cuerpo a ver si quedó algún dolorcito para que lo retires. Los traqueos de todo el cuerpo me traquean. Claro, se están acomodando todos los huesos. Para poder mover el esqueleto a partir de hoy. Dado a mi espalda. ¿Ya está todo bien? Dado a mi espalda. Ah, listo. Entonces mueve la espalda, ajusta la espalda, ajusta todas las vértebras como corresponde, endereza lo que haya que enderezar, pinta todo lo que haya que pintar. Dado a mi espalda. Que quedes nuevo. Que todos digan, guau, armando como mueve ese esqueleto. Ya. Cuatro. Preparado que ya va a regresar el hombre más feliz de todos los contentos. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. Espera, a ver, yo sé que usted está bien de energía, pero aguántese un momento que estamos transmitiendo en directo. ¿Qué sensación tienes? Me siento más suelto. Claro. Completamente suelto. ¿Qué más sensación? Me siento raro. Me siento raro. Claro, veanlo, se ríe, ya está contento, está happiness. Bueno, le hago la pregunta que le hago a todos los que tienen happiness. Alegría. ¿Permite compartir la experiencia? Más en la cara. Que no se le vea la cara, Lissa. Pues esa risa se va a hacer famosa. Ahí va. Estamos con ustedes compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio, aurelomejía.com. Los invito para que nos encontremos en la Ciudad de México dentro de 20 días, donde estaré dictando un curso de 5 días de duración enseñando estas técnicas. Cursos que repetiremos después, este mismo año, en Nantes, Francia, en Dinamarca, en Las Vegas y, si no me falla la memoria, en Chicago. Luego, consulten la gente, la persona de contacto en el sitio que he mencionado. Entonces, me despido desde Medellín, mañana desde otro lugar del mundo. También encontrarán videos nuestros buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Entonces, hasta la próxima. Te oírmá. Te oírmá. Gracias.